La Junta Central Electoral, reiteramos, desde el año pasado aprobó una resolución que regula el pedido previo a la pre-campaña. El año que concluye, 2022, se ha matizado por denuncias de todos los partidos en el que uno acusa a otro de realizar campaña a destiempo. Las organizaciones políticas usan el mismo argumento, que están en proceso de renovación interna, no hacen proselitismo, no promocionan aspiraciones, ni plantean planes de gobierno. Pero en los actos, los opositores siempre se les zafa la promoción a su candidato presidencial, y en el oficialismo se le chispotea aupar la reelección. Diciembre termina y los partidos políticos ya tienen definidos sus candidatos. Luis Abinader se sabe que irá por el PRM, Lionel Fernández por la Fuerza del Pueblo, Abel Martínez va por el PLD, y hasta Miguel Vargas asegura que será el aspirante del PRD. Siempre habrá algún esfuerzo político, siempre habrá algún movimiento de tal cual naturaleza, pero lo cierto es que nosotros no estamos concentrados en las elecciones todavía del 2024. El Partido de la Liberación Dominicana tomó un vacío en la ley de partidos, y con un argumento jurídico celebró unas primarias bajo el nombre de consultas. La Fuerza del Pueblo realiza su proceso de inscripción, pero con la cara del expresidente Leonel Fernández. Y en el PRM, los potenciales aspirantes dicen que no van, porque prefieren la reelección de Luis Abinader. Y aunque el mandatario tiene meses que se abstiene de participar en actos políticos, no hay actividad que se desaproveche el momento para pedir cuatro años más. Y los emergentes solo están a la espera de la seña o que avancen los días para ver a cuál le ofrecen su apoyo. Ahora tienen un amplio abanico de opciones, morados, verdes o azules. Carolina, esta es la seña que ha acuñado el pueblo dominicano. Luis, cuatro años más. Luis, cuatro años más. Estamos inmersos en un proceso nacional de afiliación y de juramentación de nuevos miembros que fue debidamente notificado hace varios meses a la Junta Central Electoral. No hicimos un ejercicio cívico democrático interno. En la ley 33-18 sobre partidos y la ley 15-19 sobre el régimen electoral, se establece que la precampaña debe iniciar en julio de 2023. Y ninguno de los partidos ha cumplido. No han valido los llamados de la Junta Central Electoral. Hasta un pacto firmaron para cumplir la ley. Y todos siguen en lo mismo. Todo apunta que en los próximos 12 meses la campaña será muy intensa. Julio Carballo, Noticias Sumundo.